Juan Carlos Puertas, entrenador del Club Deportivo Estepona, último partido amistoso de pretemporada ante la Laurín de la Torre con empate 2-2. ¿Qué balance nos hace de este encuentro, Mister? Bueno, con un gran rival como es la Laurín de la Torre, ya de nuestra categoría, hemos podido probar sensaciones, probar cómo va a llegar el equipo a lo que es al inicio de liga. La verdad que muy contento, muy orgulloso del trabajo del equipo. Otra vez hemos visto cómo el equipo tiene personalidad en el campo, va a competir a cualquier rival de tercera división de tú a tú. Y bueno, ha habido sensaciones muy buenas. Creo que hemos generado muchas ocasiones de gol, incluso hemos errado un penalti. Y bueno, durante varios tramos del partido creo que nos hemos encontrado muy a gusto, con valor, hemos sido superiores. Al principio de la primera parte ya han salido con un ritmo muy alto de juego, donde hemos tenido que igualarlo, que empezar a ganar duelos para poder competir a ese nivel. El equipo se ha ido adaptando y la verdad que, bueno, a nivel de valoración, muy positiva. Y sobre todo porque el equipo, la categoría nos va a seguir mucho y creo que con balón estamos siendo un equipo que en ese momento de ataque organizado estamos teniendo las ideas muy claras, estamos sabiendo cuáles son nuestros principales rasgos estables y lo estamos llevando a cabo en el partido. Y creo que la afición se habrá ido contenta porque hemos generado un fútbol ofensivo muy atractivo y es importante para nosotros eso. Sensaciones muy positivas. Como bien te decía en la introducción, último partido amistoso, Juan Carlos, el domingo con el Antequera. Ya empieza lo bueno, ya empieza la competición, empiezan los puntos en juego. Sí, totalmente. Nos viene un rival además que aspira a todo, que aspira a puestos de play-off. Es un rival que nos va a exigir un 200%. Pero bueno, ya desde esta semana ya estamos trabajando en la estrategia operativa de la semana que viene, del rival y ya tenemos analizado lo que nos vamos a encontrar. Y vamos a intentar aprovechar nuestras virtudes y sus debilidades. Ya estamos preparando lo que es la semana que viene y sé que el equipo con esa motivación, con esa solidaridad, ese esfuerzo, esos valores que tiene, creo que vamos a competir perfectamente y luchar por los tres puntos. La afición va llegando poco a poco y se ha visto un número más numeroso de seguidores en las gradas. ¿Qué le puedes decir a estos aficionados para el domingo, Juan Carlos? Bueno, pues sé que la situación es atípica por el tema del COVID, la incertidumbre. Pero bueno, lo que le pido es como siempre, es ayuda. Hemos conseguido llevar al equipo de tercera división, esta directiva, este cuerpo técnico, estos jugadores. Han subido el equipo arriba, es algo histórico y necesitamos el apoyo de la afición más que nunca. Es que es lo que decimos siempre, juntos somos más fuertes. No se tiene que quedar en un lema, sino en una verdad. Y necesitamos que la afición nos apoye y que esté con nosotros cada domingo. Pues muchas gracias, Mister. Seguimos currando. Gracias, Juan.